Anuncian hallazgo de yacimiento de 500 millones de barriles en Nacajuca, Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2012. La empresa estatal Petróleos Mexicanos, Pemex, descubrió un pozo de crudo en el sur del país que podría tener reservas de hasta 500 millones de barriles y que se cree es el mayor hallazgo en tierra en la última década, anunciaron hoy fuentes oficiales. El presidente mexicano, Felipe Calderón, aseguró durante la inauguración de una planta criogénica en Poza Rica, Veracruz, que se calcula que este es uno de los mayores descubrimientos en los últimos 10 años, particularmente, en tierra firme. El pozo navegante 1 se encuentra en el estado sureño de Tabasco, a 20 kilómetros de la capital, Villahermosa, y en él se encontró crudo ligero a 6 kilómetros de profundidad, confirmaron a F fuentes de la empresa. El total de las reservas 3B, probadas, posibles y probables, de este pozo es de 500 millones de barriles, aunque, según fuentes de la compañía, está previsto que haya nuevas perforaciones en pozos delimitadores, en los que se podrían encontrar hasta mil millones de barriles. Las perforaciones realizadas en el estado de Tabasco, concretamente en el pozo navegante 1, encontraron en días recientes una columna de aceite de 315 metros, de petróleo crudo ligero, en una extensión de 87 kilómetros cuadrados, explicó Calderón, a quien le falta menos de una semana para abandonar el poder. Es un pozo muy, muy importante, un yacimiento muy importante, que, desde luego, incrementa la posibilidad de futuro para Pemex, añadió el mandatario, quien contó que todavía hay que hacer otras perforaciones para ver hasta dónde llega, pero que esto es una buena noticia. Pemex, el cuarto productor de crudo del mundo, con 2,5 millones de barriles diarios, es el mayor contribuyente fiscal de México y una de las pocas firmas que desarrolla toda la cadena productiva de esta industria. Imagen cedida por Pemex que muestra una plataforma petrolera.